pero estaba viendo que para las elecciones hay 1200 cambios en las postulaciones que no van a estar en la boleta o sea que si yo voto por Juan que no está, va a ser el voto para Pedro que es el que lo va a reemplazar eso ya es casi que costumbre eso ya es casi que costumbre tenemos que irnos a la misma costumbre en 1998 los nombres en las boletas se cambiaron a última hora y eso es un dato interesante para poderlo presentar en esta etapa del entendimiento de la realidad de cómo se llegó aquí una persona me hizo esta semana una pregunta por Twitter, me dice Noel como tú te diste cuenta tan temprano del colaboracionismo y yo le explicaba que por supuesto si nosotros entendemos lo que sucede después de la salida del general Márquez Pérez Jiménez y tenemos el fondo ideológico y tenemos la raíz del problema vamos a ver como el país va en profunda destrucción bajo un esquema socialista y vemos como los protagonistas de eso es la misma socialdemocracia y el socialistianismo que hace la base para la generación de esta desgracia socialista que es el chavismo pero le coloco también de ejemplo el esquema de qué era lo que estaba sucediendo para las elecciones de 1998 que es lo que yo he calificado como la primera demostración de colaboracionismo moderno colaboracionismo actual que es que el principal partido del país para aquel entonces, Acción Democrática pusiese de candidato a un tipo que se le conocía como Alfaro Ucero Alfaro Ucero, como lo he dicho en otras oportunidades es alguien mucho más despreciable de lo que es Ramos Alup hoy, Ramos Alup es el sinónimo del desprecio político en el país y es el capitán de la parte de toda esta desgracia también por supuesto de Acción Democrática ellos ponen a este hombre que de verdad era una persona que generaba en la gran mayoría del país desprecio y Copay afina la candidatura de Irene Sáenz Irene Sáenz había sido Miss Universo y alcalde del municipio de Chacao el municipio más rico de todo el país un municipio muy pequeño que queda en la zona del este de Caracas todo el mundo hace referencia de que Irene estaba muy bien en las encuestas y que el apoyo de Copay hizo muchísimo daño a Irene y que por eso bajó mucha gente cree que para ese momento todavía existían discusiones dentro del chavismo con respecto a ir o no a participar en el proceso electoral es importante recordar que en 1996 en la ciudad de Valencia en el segundo encuentro nacional del Movimiento Quinta República se toma la decisión de que el chavismo iba a participar en la vía electoral es importante también destacar que en ese momento la línea militar del chavismo es decir, Chávez el coronel Luis Alfonso Dávila el teniente coronel fallecido recientemente Izarra vendría a ser la línea militar de la directiva del Movimiento Quinta República el primer partido de Chávez y la línea civil estaba encabezada por Nicolás Maduro por su esposa Cilia Flores y por Freddy Bernal cuando la línea militar fue la que impuso que iban a tomar el camino electoral la vía civil es decir, los que hoy son gobierno dijeron de manera clara que no que lo que había era que echar plomo bueno, entonces hay gente que cree que todavía en el 2018 estaba esa discusión de ser una decisión ya tomada y para ese momento entra en la película uno de los protagonistas principales de la destrucción de Venezuela que era Luis Miquelena Luis Miquelena un sindicalista comunista que siempre manejó hilos dentro de la política venezolana vino a darle toda la estrategia electoral a Chávez en ese momento para poder darle pie a el esquema de Chávez como producto político electoral por eso es muy importante traerlo con respecto al caso de por qué Alfaro y después qué Irene porque hay gente que cree que eso tenía una lógica propia de independiente no señores le estaban haciendo la cama una decisión ya tomada llevar a Chávez a la presidencia de la república hay gente que suma el esquema de que si Irene tenía muy buena oportunidad de acuerdo a las encuestas y que el apoyo de Coppel le hizo daño señores Irene no aguantaba un miserable debate aquí había un periodista muy bueno que un hombre ya mayor y que tenía cierta impunidad para poder realizar sus programas de opinión que era Oscar Llanes Oscar Llanes la tuvo un programa que él tenía que se llamaba La Silla Caliente y Irene fue despedazada en los primeros 15 minutos del programa ¿por qué? porque simplemente como político no tienes peso específico no tienes capacidad no tienes entendimiento político ideológico no tienes absolutamente nada ah, puedes ser un gerente medio interesante como alcalde y un municipio como Chacao póngala en un municipio como el municipio Sucre que tiene el barrio más grande de Latinoamérica y dura los mismos 15 minutos ya los 15 días entonces esa era la realidad de lo que era Irene de lo que era Alfaro frente a lo que se estaba haciendo con Chávez llegamos al punto de ese cambiar los nombres en la tarjeta la campaña de Copey y de Adé para aquel entonces era la destrucción no de Chávez sino del único candidato alternativo a esa realidad que era Salas Romer un hombre que venía de ser un gobernador exitoso en el estado Carabobo entonces estos partidos habían dedicado sus campañas a la destrucción de Salas Romer no va a atender a Chávez mientras tanto dejaban que Chávez creciera el chiquismo fuese creciendo y consolidarnos hubo un momento tan claro que la campaña de Salas Romer era la que tenía cuerpo porque aquellos dos eran absolutamente impresentables ni Irene ni Alfaro sumaban absolutamente nada que era evidente la polaridad entre Salas Romer y Chávez que pasó en ese momento dos semanas antes de la fecha igualito en estos días que vuelve este mismo fenómeno con el 21 de noviembre los últimos días para poder cambiar candidatos y las boletas quedan ya impresas en el formato en el que están Copey le quita su tarjeta Irene y Acción Democrática le quita su tarjeta Alfaro y se las endosan a Salas Romer a dos semanas de por eso te digo que esto no es una forma nueva del accionar político venezolano es una forma viciosa del accionar político venezolano cuando no se hace lo correcto desde el principio aquí se inscriben candidatos como si estuvieran locos y llegan a la última hora para las etapas de negociaciones para conseguir los acuerdos algunos se atraviesan y esperan generar ganancias para poderse ceder su espacio en pro de la unidad o buscan tener con esto construir una especie de tarima política donde encumbrarse para una posición mayor en una siguiente elección lo cierto es que el país pasa las páginas de eso y si no se lo recuerda muy bien simplemente quedará en el olvido es una cochinada más en la cual el país ya debería estar bastante acostumbrado traje en esa lista de nombres que dije y en realidad es a un personaje Luis Michelin y es un personaje digno de recordarlo hoy porque por la realidad de lo que significa España las declaraciones de pollo y todo lo que está sucediendo y por qué dentro de las declaraciones de pollo está sucediendo ahora que en Italia hay una serie de fiscales interesados en investigar al pollo la investigación estos fiscales quieren ir a entrevistar al pollo porque una de las declaraciones de él señala que por supuesto dinero de Venezuela fue usado para el financiamiento del partido cinco estrellas de la coalición italiana que hoy es gobierno entonces este partido que acusaba a los otros partidos de recibir apoyo de Rusia y de cualquier otro lado hoy se ve salpicado por esa realidad por eso se sirve un apoyo de la tiranía chavista en tiempos de Chávez el pollo organizaba su negocio y este negocio le salpicó de manera directa le llevó dinero de manera directa a este partido las leyes italianas son muy claras con respecto a eso con respecto al financiamiento externo de otro país al proceso político la gran mayoría de los países tienen leyes por respecto a eso y prohibiciones claras explícitas de que no debe haber financiamiento exterior a una campaña nacional porque genera por supuesto un proceso de intereses de otros países hacia el proceso político de ese país en el caso particular por supuesto que el dinero que iba a Venezuela no era simplemente para llevar a un partido político o impulsarlo sino para que ese partido político hiciese revolución hiciese el desastre político que vive Venezuela hoy es importante esa realidad y esa ley para que lleguemos de nuevo a Luis Miquelero y España para el momento de la campaña de Chávez en 1998 se hizo voz populi que el banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España a aquel momento era su nombre hizo un aporte muy superior al millón de dólares directamente a Miquelena para financiar la campaña de Hugo Chávez en Venezuela ese delito jamás se juzgó y es tanto las cosas que hoy pudiesen ir reventando con respecto a la realidad de lo que España y ciertas entidades españolas hicieron en Venezuela para cimentar el chavismo recordemos hemos hablado del aporte político ideológico de personajes como Monedero como Iglesias para el proceso constituyente venezolano en 1999 sino mucho dinero se había involucrado de entidades españolas en específico de este banco en aquel momento Luis Miquelena que fue el que hizo esa negociación Luis Miquelena que fue el que terminó de darle un carácter político al político electoral a Chávez se le considera como el padre político de Chávez esta oposición absurda ridícula colaboracionista bastarda cómplice socia socialista y busque cualquier tipo de epítetos asquerosos llevó después a Luis Miquelena al tope de la dirigencia de oposición a que coordinara cada uno de los esfuerzos contra supuestamente el chavismo y él fue uno de los padres de ese proceso que dio la oportunidad de que Manuel Rosales encabezara la elección presidencial del año 2006 llevando al país de nuevo al matadero electoral una y otra vez David que quiere ser gobernador del estado miranda advirtió este viernes pasado que el que vote por la tarjeta de la MUD será voto nulo entonces por el retiro de candidatura de Carlos Ocaris y recomendó que voten por fuerza vecinal sí eso lleva dos cosas en la gracia igual no importa el voto igual todo esto es falso y ya que el gobierno quiera adjudicarle la gobernación de Miranda el gobierno tiene a Héctor Rodríguez allí no hay mucha voluntad por parte del gobierno de dejarle la gobernación a Héctor entonces se la pudiesen dar perfectamente Uzcate y en su momento lo que está buscando Uzcate y con este tipo de declaración es fortalecer un partido como fuerza vecinal que es un partido muy maleable a las necesidades del gobierno porque por mi mismo concepto de fuerza vecinal lo único que está tomando ese partido son esquemas regionales puntuales no hay una política nacional no hay una visión ideológica no hay un entendimiento del problema país simplemente venir a cómo resolverle a la gente su problema dentro de su gobierno entonces hay ese público que juega por seguir manteniendo un esquema de un intento de sobrevivir en medio del caos una pequeña isla de fantasía dentro del caos de misa supervivencia de gueto intentarán a través de esa tarjeta y lo que busca David en este caso es por supuesto fortalecer políticamente esa tarjeta para poder jugar en el mañana una posición política de avanzada en los nuevos procesos tanto legislativos o quizás preste su tarjeta para algún show presidencial o quizás no 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 no